¡Suscríbete! 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 La fecha y la voz y las manos, y las manos después de una mañana de la noche Más solamente te repita el tiempo Que tiene impas como el sol, como el mar se mueve, como la luna, como el rey de bebé Como a perder, como un esternillo, como un recuerdo, como un espectro Y나 que no se образом, las manos después de una noche, con un fuck a Ergebnis Más at relacionado, como un proclamador, como un proclamador Más at relacionado a tu poder Más al descanso, y las manos después de unaanting mas Más al recuerdo Más al descanso Más al descanso Música Música Música